¡Ey! ¡Ponteagudo! ¿Qué tal un poco de snowboarding? Viejo... Sigo completamente deprimido después de que eso pasó. No puedo pensar en nada más que no sea eso. ¡Vamos, te divertirás! Solo es cosa de colocar esto por aquí, y esto por aquí, y creo que ya está listo. Bueno, aquí vamos. ¡Uh! ¡Siente la fresca brisa, hermano! ¡Gusto en verte! ¡Vivo! ¿Así que no dirás nada? Oye, ¿por qué no te das la vuelta y me enfrentas? ¡Me siento ofendido! Perdón. Es que hoy perdí a alguien muy importante para mí. Y viejo, no voy a mentir. Todo fue por tu culpa. Bro... Conozco el dolor... De perder a alguien que aprecias mucho... Oye, ¿esa es una tabla de snowboard? Supongo el gran juego... iers... ¡Suscríbete al canal!